¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y sí, como pudieron haberse dado cuenta en el título de este video Hoy vengo a mencionarles, a anunciarles de que sí, ClaroShop también a mí me decepcionó No solamente a varios de ustedes, sino que a mí también Y pues bueno, ahorita les voy a comentar cómo fue que pasó todo esto Bueno, aunque solamente me llegó un correo en el cual me cancelaban el pedido No fue completo, cabe aclarar, pero pues bueno Qué triste de que sea en este video en la cual les muestre mi nueva intro Así que bueno, vamos con la intro ¿Y qué tal? ¿Cómo les pareció mi nueva intro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué modificarían? Todavía falta agregar algunas cosas más en mi escenario en cuarto Pero pues bueno, poco a poco se irán agregando Y pues bueno, como ya se pudieron haber dado cuenta en el título de este video Sí, los de ClaroShop me cancelaron el pedido que hice hace unos días En la cual pues también subí un video mostrando las compras de películas y series que había hecho para en aquel entonces Yo la verdad sí estaba muy entusiasmado, muy contento Porque pues eran ofertas muy buenas Descuentos que no luego sueles encontrar en otras páginas Y pues bueno, ni modo, por algo pasan las cosas Todo sucedió ayer 28 de abril en la tarde Uno de ustedes me mandó un mensaje en Instagram Quejándose porque pues su pedido de ClaroShop había sido cancelado Entonces yo dije, Gerardo, mejor vente a tu correo y checa el estado de tu pedido Y pues sí, me dirigí a mi correo En la cual sí, el pedido había sido cancelado por ClaroShop En la cual podemos ver pues mi número de pedido que fue cancelado Adjuntando este mensaje Tu producto se ha agotado por lo cual ha sido cancelado Y procederemos al reembolso de tu pago Generaremos tu devolución de tu dinero a la tarjeta de terminación Si posterior a la fecha de corte no se ve reflejado el movimiento Por favor contacta a tu banco Esta parte la verdad es que sí me tiene un poco estresado Esperemos que no tenga que marcar al banco de mi tarjeta Pues para saber el estado de mi reembolso Porque luego suele pasar que se les llega a pasar y queda congelado ese reembolso Y tienes que estar marcando al banco Y de verdad es como una hora y que te estén solucionando Porque pues sí, ya me ha pasado Te invitamos a que nos visites en ClaroShop.com Para que conozcas la variedad de productos similares que tenemos a tu disposición Después de esta mala experiencia No quiero volver a saber nada de su página Bueno, tal vez fui muy exagerado Tal vez sí, en un futuro vuelva a ocupar esta página Para saber los descuentos que nos llega a ofrecer esta página Pero pues yo creo que lo pensaré ahora sí dos o tres veces Y pues sí, ya ahí abajito se pueden ver todos los productos que me cancelaron La verdad es que sí, me duele que me hayan cancelado Nada más me van a enviar dos productos Ahorita les digo cuáles son Y ya abajo, gracias por tu preferencia Pues la verdad es que, ay, deja mucho que desear Ay, perdón, perdón Ya estamos aquí en la página en donde se pueden ver los pedidos en ClaroShop Y el único producto que me van a mandar, bueno dos Sería el Steelbook de los Increíbles Que ahí dice que ya está en camino Y también el producto de Annabelle junto con el conjuro Cabe mencionar que el producto de Annabelle y el conjuro Viene siendo de Sunborns enviado por Fedex Mientras que el Steelbook de los Increíbles 2 es de Sears por DHL Cuando subí el video mostrando las compras que había hecho por medio de esta página de ClaroShop Ya ni quiero mencionar su página para no hacerle tanta publicidad Pero bueno Varios de ustedes me comentaron que habían tenido problemas con esta página En cuestión de entregas y de pedidos cancelados Y pues sí, que había puras fallas con esta página Y pues sí, luego luego me dirigí a su página en Facebook Y todos los comentarios pues sí eran negativos Quejándose pues de que pues respondieran los mensajes Que porque habían cancelado su pedido Que ya habían tardado con la entrega Que no se actualizaba el estado de entrega En la cual se quedaba en un punto y de ahí no pasaba Lo cual eso hacía que se retrasaba la entrega Y checando ahorita su página Mucha de sus publicaciones está con reacciones de me enoja Y pues sí, la verdad es que entiendo De que pues esta tienda no se esté tomando en serio Todo esto en cuestión de envíos Pero pues bueno, ni modo que se le va a hacer Y pues sí, esta experiencia queda pues aquí Pues para que ustedes piensen dos veces o más Si quieren hacer unas compras mediante esta página de ClaroShop Yo sin duda sí lo estaré pensando ya más veces Tal vez hay que darles el beneficio de la duda Tal vez por lo de la contingencia que estamos viviendo Se están retrasando los envíos Deberan de hacer tipo publicaciones En la cual digan que están trabajando en ello Y que pronto darán solución Pero para bien, para satisfacer a los clientes Como les digo, checando los comentarios Es como de la gente quejándose de que no han recibido el pedido Que cuando van a recibir el reembolso Todos los comentarios por parte de ClaroShop Es como de ya me puse en contacto por inbox Ya te respondí, vamos a darle solución Yo la verdad es que tenía la esperanza De que me fuera a ir bien con mi pedido Y sí, decía que no me fuera a pasar a mí Que no fuera a mi caso Pero bueno, ni modo de esto se aprende Y también algo de lo que me molesta de la tienda de ClaroShop Es de que pongan en su página productos que están como disponibles Y a la mera hora te están cancelando Casi la mayoría de los productos que compraste La verdad es que ahí deberían de tener pues actualizada su página del catálogo No solamente de películas y series Sino que en todo en general de su página También lo que podrían hacer es Irse mejor directo a la tienda oficial Ya sea en Sandbox o Sears Y se vayan a lo seguro Porque pues ClaroShop es una página intermediaria Y pues nada, aquí les dejo mi mala experiencia Hasta el momento de ClaroShop Esperemos que mis productos que sí están disponibles Y que sí me los van a mandar Ya de hecho tengo mis números de guía Que sí lleguen y a la brevedad posible Si no ya les estaré comentando en otro video Así que eso es todo por el video de hoy Quejándome Y pues para advertirles también De que no se confíen tanto con esta página Vayan a lo seguro, mejor vayan a hacer las tiendas directas Sears y Sandbox Y si entraste por curioso o por accidente O YouTube te lo recomiendo Te invito a que te suscribas a mi canal También activando la campana de notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Que están a presión en la pantalla Nos vemos en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!